Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a nuestra nueva emisión de noticias aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos del día. Aumentó el temor de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania en las últimas horas debido a una publicación que fue catalogada como falsa por parte de Rusia y que fue emitida a través del diario Bloomberg de Estados Unidos en donde decía que Rusia invadió a Ucrania. La publicación de Bloomberg es una perfecta demostración de lo peligrosa que es la situación provocada por interminables y agresivas declaraciones desde Washington, Londres y otras capitales europeas. Este tipo de noticias puede tener consecuencias irreparables. Ahora, en vez de decir noticias falsas, podemos decir noticias de Bloomberg. Fue tanto el revuelo y el malestar que el mismo medio, luego de 30 minutos, se vio en la obligación de pedir perdón por el error digital que se había cometido y que puso los ánimos caldeados en Rusia y en Ucrania. Sobre este supuesto plan de provocación rusa, la propia embajada en Washington aseguraba lo siguiente. No nos sorprende la aparición de un nuevo guión creativo, es propio de Estados Unidos, y recordaban la notoria probeta del exsecretario de Estado Colin Powell a la hora de vender las inexistentes armas de destrucción masiva con las que justificaron la guerra de Irak. Aumentan los tambores de guerra entre Rusia y la OTAN. Medios anuncian que ya llegaron los 2.000 efectivos de Estados Unidos a Polonia para apoyar a Ucrania en una eventual invasión por parte de Rusia. Buenos días, hemos visto un movimiento significativo de las fuerzas militares rusas en Bielorrusia. Este es el mayor despliegue militar ruso allí desde la Guerra Fría. 35 misiles de doble capacidad y sistemas de defensa aérea S-400. Así que hablamos de una amplia gama de capacidades militares modernas. Moscú ha calificado de alarmista este informe y reitera que no tiene intención de invadir Ucrania, mientras a Kiev sigue llegando armamento de Estados Unidos. La Ucrania es solo un instrumento de obtener esta acción. Esto podemos hacer de diferentes maneras. Nosotras en algún conflicto de armamento y nosotras en los Estados Unidos a llevar contra nosotros. The New York Post informó que Rusia ultima los supuestos detalles para tomar el poder en Ucrania en dos días. Y como resultado, esto dejaría más de 50.000 bajas según la inteligencia norteamericana, algo que fue catalogado como una locura y falso por parte del representante ruso ante las Naciones Unidas, Dmitry Poliansky. Un informe de la inteligencia estadounidense alerta de que Rusia dispone ya del 70% del dispositivo que necesita para invadir Ucrania a gran escala. Nuestra opinión es que mantener suspendido el gasoducto es una medida firme hacia Rusia en este momento. La portavoz de la Cancillería de Exteriores fue contra el gobierno de Joe Biden, catalogando de doble rasero sus declaraciones en contra del gobierno Putin por las acciones emprendidas en contra del canal alemán Deusser Welles y en respuesta por las medidas tomadas por el canal ruso RT, cuestionando el por qué no hubo pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos por el gravísimo error de Bloomberg. Embajador de Rusia en Estados Unidos también refutó las publicaciones de Bloomberg y el que no hubiera pronunciamiento de Estados Unidos al respecto. Alemania no quiere cazar conflicto con Rusia y se distancia de la OTAN y Estados Unidos al no suministrar armas de defensa a Kiev. Estados Unidos pide que sea más claro con su posición ante la crisis y la presunta e inminente invasión de Rusia a Ucrania. La razón, según la ministra de Defensa, para no entregar las armas a Kiev es evitar una mayor escalada de la crisis. Asimismo, Washington quiere que Alemania asuma un papel más activo ante la amenaza militar rusa contra Ucrania. Alemania nunca ha sido un socio fácil y ahora mismo tiene un nuevo gobierno que por primera vez en su historia está formado por una coalición de tres partidos. Según el periódico ruso It's Bestia, el Pentágono planea desplegar armas pesadas en los próximos días coincidiendo con los ejercicios militares que realizarán Rusia y Bielorrusia denominado Resolución 2022. Ya hemos aumentado la preparación de las fuerzas de respuestas de la OTAN y estamos considerando el despliegue de grupos de batalla de la OTAN adicionales en la parte sureste de la alianza. También agradezco las ofertas recientes de los aliados para mejorar la disuasión y la defensa de la OTAN con más tropas, más barcos y aviones. Hace algunas semanas parecía que los rusos decían que el tiempo para la diplomacia se acababa y ahora parece haber más tiempo. Rusia podría estar con dudas o puede que estén esperando que los Juegos Olímpicos en Beijing terminen para no opacar a Xi Jinping. En Estados Unidos, una nevada fuerte deja sin electricidad desde Texas al noreste de la nación norteamericana. Enviamos un fuerte abrazo y toda la solidaridad para ustedes en Estados Unidos. Escuché esa semana que el presidente Trump dijo que tengo derecho a revocar las elecciones. El presidente Trump está equivocado. No tenía derecho a anular la elección. La presidencia pertenece al pueblo estadounidense y solo al pueblo estadounidense. Rifirrafe entre expresidente Trump y exvice Mike Pence. Donald Trump dice que su exvice tenía todo el poder para anular las elecciones y Pence se defiende. Y francamente, no hay idea más antiestadounidense que la noción de que cualquier persona puede elegir al presidente estadounidense. Según la Constitución, no tenía derecho a cambiar el resultado de nuestra elección. Y Kamala Harris no tendrá derecho a anular la elección cuando les ganemos en 2024. Rusia y Bielorrusia se preparan para mostrar músculo a la OTAN con los ejercicios militares a gran escala que se llevarán a cabo desde el 10 de febrero en territorio bielorruso. Casa ruso frustra presunto plan de ataque de un F-15 de Estados Unidos a milicias pro-iraníes al este de Siria, ya que en todo momento fue interceptado por el avión ruso y se vio obligado a regresar a su base aérea. Casa ruso Su-35 se embolató en una batalla de entrenamiento con aviones de combate chinos, según el diario NEET-IS. Bombarderos rusos patrullaron el cielo bielorruso durante varias horas. Marie Le Pen, la candidata a la presidencia francesa por el partido ultraderechista Reagrupación Nacional, aseguró que Francia saldrá de la OTAN si ella gana las elecciones. Biden, en su intento desesperado por competir con China, decidió en las últimas horas bajar los alanceles a los paneles solares. Biden quitó sanciones a Irán y fue catalogado como insuficientes por parte del gobierno persa. El gobierno de la República Islámica reconoció que el levantamiento de algunas de las sanciones pueden traducirse en buena voluntad, pero aseguró que es necesario saber que lo que figura en los papeles es bueno pero no suficiente y que lo que buscan es que Estados Unidos muestre una buena voluntad en la práctica, que Irán esperaba algo concreto. Casas saudíes bombardean la capital de Yemen. Sistemas de misiles hipersónicos rusos Dagger fueron desplegados en la frontera con la OTAN. Aquí está el desarrollo de las noticias. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si son nuevos, activa la campanita roja de notificaciones y suscribirse al canal. Bienvenidos al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Damos paso a toda la información de Último Minuto. Mucha atención porque según Avia.pro, sistemas de misiles hipersónicos rusos Dagger están siendo desplegados en la frontera con la OTAN. Hace aproximadamente dos días, un par de cazas interceptores hipersónicos rusos MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinsal se desplegaron rápidamente desde la base aérea de Solsi en la región de Novogorodot hasta la base aérea de Cherniaskops en la región de Kaliningrado. De hecho, los sistemas de misiles aire-aire hipersónicos Kinsal de Rusia estarían desplegados a 30 kilómetros de la frontera con la OTAN. Según el canal Telegram Operatin Naya, Nimiya, los portadores rusos de los misiles hipersónicos Kinsal fueron transferidos a la base aérea de Cherniaskops en la región de Kaliningrado el 3 de febrero. Aún se desconoce el propósito del despliegue de los sistemas de misiles de aviación hipersónico Kinsal en la región de Kaliningrado. Dicen que los MiG-31 estuvieron constantemente acompañados por cazas Sub-30SM y Sub-35. Probablemente se hizo para evitar que los aviones militares extranjeros se acercaran a los portaaviones de las Dagas. Según algunas fuentes, el 3 de febrero desde la base aérea de Solskja en la región de Novogorodá a la base aérea de Cherniaskops en la región de Kaliningrado, bajo liderazgo del avión Líder Tu-124B-2 y acompañado por combatientes Sub-35 al Distrito Militar Occidental en la primera parte de la ruta y Sub-30 de la flota báltica en la segunda parte de la ruta, volaron dos cazas MiG-31 con portadores de Dagas, dijo en la publicación del canal Telegram Línea Operativa. Los expertos hablan que no excluyen el despliegue del Kinsal en la región de Kaliningrado y puede deberse al despliegue de las grandes formaciones militares estadounidenses en el territorio de los países vecinos de la OTAN. El cazar ruso Sub-30SM demostró la impotencia del F-15 estadounidense sobre el cielo de Siria, según el diario Avia.pro. Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresó al espacio aéreo sirio en una área controlada por el ejército sirio y ruso. En este sentido, se habla que el cazar ruso 15SM se elevó para interceptar el avión de combate estadounidense F-30. El piloto del avión de combate ruso logró no solamente alcanzar rápidamente el cazar estadounidense, sino también interceptarlo con éxito, incluso uniéndose a la core y demostrando una clara superioridad en fuerza y maniobrabilidad. En última instancia, este obligó al piloto estadounidense a retirarse. En las imágenes, se ve que el cazar ruso mantiene constantemente la vista del avión de combate estadounidense, pero no bloquea al cazar con el objetivo de evitar incidentes graves. Cabe señalar que a juzgar por el terreno el incidente ocurrió en la parte oriental de Siria, aunque al mismo tiempo no se revelan las circunstancias del incidente. Sin embargo, en la web están prestando mucha atención al hecho de que el cazar norteamericano, el F-15, llevaba armas y probablemente estaba planeando usar este último para un ataque. Incluso se habla de ataques a las fuerzas pro-guiraníes que solamente se encuentran en la parte oriental de Siria. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Están sucediendo cosas increíbles y nosotros trataremos de contarlas tal cual como están sucediendo. Gran temor ante un inicio de un conflicto militar se suscitó en las últimas horas tras una información que fue publicada por el medio norteamericano Bloomberg en donde por medio de información en vivo titulaban Rusia invadió Ucrania. Esto lo hicieron viral como si todo estuviera sucediendo realmente y por supuesto que esto generó el rechazo por parte del gobierno ruso y del pueblo ruso. Así como también en Ucrania hubo malestar donde nada de lo que se divulgó durante estos 30 minutos estaba pasando. Y efectivamente, luego de la presión que se ejerció desde Rusia y desde Ucrania para aclarar la situación, el medio estadounidense tuvo que retractarse de lo que estaban publicando pidiendo perdón a sus usuarios y catalogando esto como un impase, como un error desde la agencia de noticias norteamericana Bloomberg. Han dicho en las últimas horas y se escuden en las siguientes palabras y este fue el pronunciamiento por parte del medio digital norteamericano. Preparamos titulares para muchos escenarios y el titular emitido Rusia invadió Ucrania fue publicado por error alrededor de las 4 de la tarde en nuestro sitio web. Lamentamos profundamente el error. El titular ha sido retirado y dicen el periódico que se está investigando las causas del incidente digital que puso con los ánimos calleados al Kremlin, pues esto se suma a las tensiones que se vienen presentando desde los Estados Unidos con la retórica de que hay una inminente invasión en curso por parte de Rusia a Ucrania. Está claro que estos no son los pasos para reducir las tensiones, por el contrario, estas acciones conducen a elevar esas tensiones. Afirmaciones que se niega repetidamente desde Rusia y que no va a pasar. Al tiempo que se estaba disculpando Bloomberg por el gran error digital, el secretario de prensa de Rusia, Dmitry Peskov, se pronunciaba desde las redes sociales sobre el suceso. La publicación de Bloomberg es una perfecta demostración de lo peligrosa que es la situación provocada por interminables y agresivas declaraciones desde Washington, Londres y otras capitales europeas. Este tipo de noticias puede tener consecuencias irreparables. Ahora, en vez de decir noticias falsas, podemos decir noticias de Bloomberg. Y luego de este pronunciamiento desde el Kremlin, por parte del portavoz Dmitry Peskov, salió la Unión Europea a comentar también el caso, diciendo que se debe evitar la retórica que esto conlleva a una escalada de tensiones. Un día después de la decisión estadounidense de enviar 3.000 soldados adicionales al este de Europa, el Kremlin le pidió al gobierno de Joe Biden dejar de avivar las tensiones en el continente europeo. Otros medios internacionales que ya dan por hecho una invasión de Rusia a Ucrania ponen al descubierto del supuesto plan de Rusia al invadir a Ucrania. Por ejemplo, el periódico Bill ha publicado en las últimas horas el objetivo de Rusia. Luego de invadir, ¿qué sería lo que haría el ejército? Tomar el control de las principales ciudades. Se habla de la creación de una rada popular, así como también hablan de implantar un gobierno títere por parte de Rusia, así como se habla de implantar campos para disidentes. Si bien es cierto, sí hay tensiones y fricciones cerca de las líneas de contacto en el Donbass que se han apostado vehículos blindados cerca de Donetsk y Lugansk por parte de las fuerzas ucranianas, pero hasta ahí, y no como lo publicó Bloomberg. Algunos expertos se atreven a decir que lo que aconteció con Bloomberg sea un error, pues no lo creen así. Dicen que corresponde a una narrativa totalmente fabricada desde los Estados Unidos, como pretexto para que Norteamérica inicie una escalada de tensiones y aumento de por sí las sanciones a Rusia a través de ataques financieros y económicos al gobierno de Vladimir Putin. Asimismo, están advirtiendo de la experiencia desde los medios de Occidente para la instrumentalización de noticias en el avance de objetivos, bien sea políticos o económicos que beneficie a la élite de Estados Unidos. Y vaticinan que seguirá la retórica de una invasión inminente que le permitiría a Washington acrecentar mal las tensiones entre rusos y ucranianos obedeciendo a objetivos específicos, como lo es que no se ponga en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2 y que se afecte de paso contundentemente la economía de Rusia en el mundo. Nuestra opinión es que mantener suspendido el gasoducto es una medida firme hacia Rusia en este momento. De otro lado, Estados Unidos permanece quieto ante las noticias falsas de la agencia Bloomberg, aunque no necesitó hechos para emitir un informe sobre las falsedades del canal ruso RT. Esto fue lo que señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova. ¿Cuándo publicará el Departamento de Estado un informe sobre las falsedades de Bloomberg? Sobre RT lo hizo, aunque no hubo hechos. Hay suficientes sobre Bloomberg, pero el Departamento de Estado guarda silencio. Escribió la vocera en el canal de Telegram. Este viernes, Bloomberg, como lo decimos, publicó erróneamente en su página web el titular Rusia invade a Ucrania. Si bien lo borró unos 30 minutos después, la publicación fue seguida por la declaración de error en la que el medio estadounidense dijo lamentar el fallo al tiempo que justificó afirmando que preparaba titulares para muchos escenarios. Zajarova comentó las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, en las que Washington condena la decisión del gobierno ruso de cerrar la oficina de Deuseswellev en Moscú. Que la Agencia Estadounidense de Política Exterior apoye un canal de televisión alemán financiado con el presupuesto del Estado alemán, habla por sí solo. La máquina de propaganda de la OTAN en acción manifestó la representante. La Cancillería de Rusia anunció este jueves el cierre de la corresponsalía de Deuseswellev en Moscú y la suspensión de su señal en el territorio del país como contramedida de respuesta ante la prohibición del canal RTDE en Alemania. Moscú ha calificado de alarmista este informe y reitera que no tiene intención de invadir Ucrania, mientras a Kiev sigue llegando armamento de Estados Unidos. La embajada de Rusia en Estados Unidos ha acusado al Departamento de Estado norteamericano de aplicar doble rasero, tras las declaraciones del portavoz de la agencia gubernamental estadounidense Ned Price, que anunció que Washington condena la decisión del gobierno ruso de cerrar la oficina de Deuseswellev en Moscú. Nos solidarizamos con Deuseswellev y Alemania ante la manadura de Moscú contra los medios de comunicación independientes. La oposición política y la sociedad civil, escribió Price en Twitter, la declaración del portavoz del Departamento de Estado. Es otro ejemplo de política de doble rasero. ¿Dónde estaban los altos valores democráticos estadounidenses cuando Berlín prohibió la emisión de RTDE por satélite y otros medios? Respondió la embajada rusa. De otro lado de la información y en la misma retórica, medios como el de Washington Post continúan emitiendo publicaciones en donde hablan de que Rusia podría apoderarse de Kiev en dos días. Es así que se va cumpliendo lo que algunos funcionarios rusos vaticinaron, que desde Occidente seguirían con la guerra mediática e información errónea que involucra a Rusia con una invasión a su vecino Ucrania. Sobre este supuesto plan de provocación rusa, la propia embajada en Washington aseguraba lo siguiente. No nos sorprende la aparición de un nuevo guión creativo, es propio de Estados Unidos, y recordaban la notoria probeta del exsecretario de Estado Colin Powell a la hora de vender las inexistentes armas de destrucción masiva con las que justificaron la guerra de Irak. El representante de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Poniansky, tildó las publicaciones de que Rusia podría apoderarse de Kiev y causar más de 50.000 bajas en la población civil en dos días de una total locura. Así como también lanzó la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si dijéramos que Estados Unidos podría tomar Londres en una semana y causar 300.000 bajas civiles? Indicó el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas a través de su cuenta en Twitter. El alto funcionario preguntó si este tipo de publicaciones sentarían bien a los estadounidenses y británicos. Igual, de mal sientan a los rusos y a los ucranianos, resumió. En su publicación, en la que se remite a evaluaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos, The Washington Post, escribe que Rusia supuestamente está a punto de ultimar los preparativos para una invasión de Ucrania que dejaría 50.000 bajas y causaría una crisis humanitaria de más de 5 millones de refugiados. Asimismo, el medio está sosteniendo que las autoridades rusas ya han llevado a la frontera del país vecino cerca del 70% de las fuerzas y las capacidades necesarias para una invasión a gran escala. Según las fuentes de The Washington Post, 83 grupos tácticos de batallones rusos de unos 750 efectivos cada uno se encuentran cerca de las fronteras ucranianas, mientras que hace dos semanas había 60 grupos allí. Paralelamente, también el medio norteamericano Reuters informó como fuente de dos funcionarios norteamericanos que Rusia mantiene cerca de las fronteras con Ucrania aproximadamente el 70% de las fuerzas de combate necesarias para la supuesta invasión e informó que las bajas podrían oscilar entre 25.000 y 50.000, según las estimaciones de Estados Unidos. Las afirmaciones sobre una posible invasión de Rusia a Ucrania se han venido intensificando en Occidente desde el pasado mes de noviembre, cuando varios medios airearon supuestos planes de llevar a cabo dicha operación. Por su parte, Moscú rechaza las acusaciones y asegura que la Alianza Atlántica está militarizando el país vecino. En particular, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró que estas informaciones son alarmistas y buscan retratar a Moscú como una parte que amenaza la resolución del conflicto en la región ucraniana del Donbass y alertó que podrían servir de camuflaje para potenciales planes agresivos de Kiev dirigidos a solvertar la situación por la fuerza. La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, asegura que Alemania no tiene la intención de suministrar armas a Kiev, ya que el diálogo para la resolución de la crisis de Ucrania todavía está en curso, según lo expresó en una entrevista con Funken Medien publicada este domingo. Citamos las palabras de la funcionaria. Durante mucho tiempo, la postura clara del gobierno federal ha sido la de que no se entregarán armas a las áreas de crisis para que no haya una mayor escalada. Allí, dijo la ministra. En este contexto, también habló que la situación actual no debe compararse con la decisión de las autoridades alemanas de suministrar misiles guiados a los kurdos de Irak, dado que era completamente diferente. Pues allí, los residentes locales fueron cruelmente asesinados o vendidos en mercados esclavos. En el conflicto de Ucrania, tenemos socios que han regresado a la mesa de negociación en el Consejo OTAN Rusia y en el formato de Normandía, por ejemplo, por eso. Ahora nuestra tarea da desescalada. Queremos resolver este conflicto pacíficamente, recalcó Lambrecht. Por otra parte, la ministra también señaló que las críticas de Kiev tras la decisión de Alemania de enviar 5.000 cascos no tienen fundamento, ya que se trata de una solicitud de Ucrania en la que tampoco se especificó el número. Así que, aquí estamos cumpliendo un deseo de nuestros socios de Kiev, afirmó. Respondimos a esto muy rápido y sin complicaciones, algo natural desde mi punto de vista. Asimismo, subrayó que Berlín sigue siendo un aliado fiable de la OTAN y no descartó enviar tropas a los países bálticos y en particular a Lituania. Ya estamos haciendo una contribución muy importante en Lituania, donde somos el único país de la Unión Europea que lidera un grupo de batalla, recordó la ministra alemana, que precisó que está dialogando con las autoridades lituanas para entender qué tipo de refuerzo sería el más adecuado en la situación actual. Washington ha aprobado el despliegue de un contingente adicional de tropas en Europa, según fuentes del periódico It's Bestia. Incluirán paracaidistas, artillería y unidades antiaéreas. Los expertos le dijeron al periódico que, al hacerlo, estarían empeorando significativamente la seguridad internacional. Fuentes familiarizadas con la situación dijeron a It's Bestia que el Pentágono planea desplegar no solamente infantería y paracaidistas en Europa, sino que también llegarían armas pesadas. La mayoría de ellos estarían ubicadas en Polonia, en la frontera donde se están realizando preparativos para los ejercicios masivos rusos y bielorrusos. Estados Unidos está haciendo un gesto simbólico al enviar varios de miles de soldados a Europa, explicó a It's Bestia el experto militar Vladislav Shurigin. En comparación con los más de 50.000 estadounidenses que ya están estacionados allí de forma permanente, esto no es un gran cambio. Pero en los últimos meses, debido a la situación en torno a Ucrania, han fomentado tal histeria que ahora se ven obligados a tranquilizar a sus aliados de Europa del Este, principalmente Polonia, donde en su frontera se están realizando preparativos para ejercicios rusos y bielorrusos a gran escala denominados Unión Resolución 2022. Ya hemos aumentado la preparación de las Fuerzas de Respuestas de la OTAN y estamos considerando el despliegue de grupos de batalla de la OTAN adicionales en la parte sureste de la alianza. También agradezco las ofertas recientes de los aliados para mejorar la disuasión y la defensa de la OTAN con más tropas, más barcos y aviones. Las declaraciones de Norteamérica están conduciendo a una escalada, según el exministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Orsonizkice. Este tipo de agrupamientos es otro factor de presión a las negociaciones. Estados Unidos piensa que de esta manera está fortaleciendo su posición negociadora con Rusia, dijo al periódico. Efectivo del 18º Cuerpo Aerotransportado del Ejército Estadounidense, aterrizó el viernes en el aeródromo de la base de Wiesbaden, en Alemania, descargando vehículos y equipos de los aviones de transporte militar. Se trataría de los primeros soldados del contingente adicional de 2.000 efectivos estadounidenses enviados desde la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, a Europa, en medio de las tensiones entre Washington y Moscú en torno a lo que es la situación entre Ucrania y Rusia. En este sentido... El despliegue tiene como objetivo la disuasión y la defensa contra cualquier agresión de los militares rusos, según la Casa Blanca, tras mantener que Rusia planea un ataque contra Ucrania. Imágenes difundidas por la prensa muestran el despliegue de fuerzas estadounidenses en el ajoamiento por temporales y en las zonas adyacentes a la ciudad polaca de Hansioka, mientras se pueden observar a los trabajadores que están construyendo una valla alrededor del recinto. El aumento de la presencia militar del país norteamericano en la zona se produce a la luz de la tensa situación en Ucrania con los países occidentales, acusando a Rusia de acumular tropas en la frontera ucraniana con el fin de invadir a su país vecino. El Kremlin ha negado repetidamente las acusaciones, subrayando que las tropas rusas estacionadas dentro de su territorio no representan una amenaza para nadie y solo responden a la necesidad de la defensa y la disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la OTAN y Ucrania. Ante el aumento de la tensión, Rusia y Bielorrusia le muestran el músculo a la OTAN y Estados Unidos con los nuevos ejercicios militares que se llevarán a cabo desde el 10 de febrero. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y su homólogo bielorruso Viktor Grein llegaron el pasado jueves al campo de entrenamiento de Bresky en Bielorrusia para inspeccionar y supervisar las tropas de ambos países que van a participar en ejercicios militares conjuntos. Durante esta etapa de entrenamiento, unidades de artillería rusas y bielorrusas se han ejercitado en la destrucción de equipos de combate y efectivos de un enemigo simulado, incluyendo a quienes no lo quieren. El segundo caso por el que Bielorrusia participaría en una guerra sería si atacan directamente a nuestra aliada Rusia. En esta misión participarán división de obuses autopropulsados modernizados de 152 milímetros, un mortero autopropulsado de 120 milímetros y lanzacohetes múltiples, morteros pesados y un mortero Nona M1. El apoyo aéreo a las unidades fue proporcionado por aviones Jack 130 y Su-125. Asimismo, se respaldan con drones y realizan reconocimientos en el área para llevar a cabo un ataque de aviones contra objetivos enemigos. Siguiendo las instrucciones del observador de la avanzada aérea, los pilotos atacan al simulado enemigo con misiles no guiados. La inspección de las fuerzas de respuesta se realizará en dos fases. La primera, prevista hasta el 9 de febrero, incluiría el despliegue y establecimiento en el menor tiempo posible de agrupaciones de tropas en el territorio del país, así como la organización de la protección y la defensa de las instalaciones importantes. La segunda etapa, según la prensa internacional, se llevará a cabo del 10 al 20 de febrero y consistirá en un ejercicio conjunto denominado Resolución Aliada 2022. Continuamos con más noticias internacionales. Mucha atención en Estados Unidos. Más de 130.000 hogares estadounidenses han quedado sin electricidad durante el fin de semana tras una gran helada que siguió la tormenta invernal que azotó esta semana el país norteamericano, según los datos que entrega el portal digital poweroutage.us. El mal clima dejó sin energía a más de 300.000 viviendas y negocios mientras las compañías aéreas tuvieron que cancelar más de 9.000 vuelos programados para este jueves o viernes. Según los servicios meteorológicos, la tormenta ha dejado un rastro de más de 2.000 millas, es decir, 3.200 kilómetros de nieve, agua, nieve y lluvia helada desde Texas hasta el noreste de la nación. Según datos, el suministro eléctrico de muchas viviendas ha sido restablecido, pero en las estadísticas todavía se consta que 137.698 cortes eléctricos en Estados Unidos hasta el momento de redactar esta nota no ha sido posible de resolver. Tennessee, donde más de 83.000 hogares sufren actualmente apagando y resultó ser el más afectado. Por su parte, en Nueva York, Ohio, Virginia Occidental todavía permanecen sin electricidad hasta el momento de grabar el video, es decir, 27.147, 19.384 y 7.269 viviendas respectivamente. La MLGW, una de las principales empresas de servicios públicos de Tennessee, afirmó que el 95% de sus clientes contarán con la restauración de la energía para la próxima semana. La compañía también escribió en su cuenta de Twitter que los equipos trabajan para restablecer los suministros eléctricos, pero debido a los daños en los árboles y líneas eléctricas causados por la tormenta de hielo, se va a necesitar varios días. Además, debido a las condiciones de hielo en las carreteras, la policía del estado de Massachusetts informó de más de 2.000 accidentes de tráfico, incluida una persona que perdió la vida con muchos choques que aún no se han registrado por parte de las autoridades. El Su-35, mucha atención, perdió una batalla de entrenamiento ante el chino Shendu J-10. Se habla por parte del diario NEET-X y Avia.pro, que esto hace parte de los ejercicios en la República Popular de China que se llevaron a cabo batallas de entrenamiento entre tripulaciones de los casas de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. Durante la batalla de entrenamiento, un caza Su-35 y un J-10 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, un avión de combate ruso perdió una batalla aérea. Los datos de este tema los proporciona la publicación NEET-X, señalando que esto provocó una insatisfacción con las capacidades de los aviones rusos de combate. Según la edición de China NEET-X, durante la batalla de entrenamiento, el caza ruso no pudo justificar las esperanzas depositadas en él y perdió ante el caza chino Shendu J-10. A pesar de la ausencia de detalles, China cree que las compras adicionales de cazas rusos Su-35S no tienen fundamento. Sin embargo, la República Popular de China enfatiza que no son solo los cazas rusos en sí mismos los que tienen interés clave para China, sino tecnologías utilizadas en ello. En particular, se habla de un motor que proporciona a la aeronave una alta maniobrabilidad, así como la tecnología de soldadura, de aleación de titanio, lo que permite a la República Popular de China hacer un progreso significativo en el desarrollo de sus propios cazas. Según NEET-X, después de que el caza Su-35 fuera adoptado por la República Popular de China, perdió ante el J-10 en una batalla de entrenamiento. Pero esto no significa que se desperdiciaron 2,5 millones de dólares estadounidenses. En primer lugar, el país adquirió este luchador no solamente por la tecnología del motor con un vector de empuje controlado, sino también por la tecnología 100 veces más importante que el motor. Tecnología rusa para procesar y soldar aleaciones de titanio, dicen NEET-X. Señalan también el caza 35 Su-35. Perdió una batalla en el entrenamiento con el caza Rafale. De otro lado, muchísima atención porque el periódico TASS dice que dos bombarderos rusos de largo alcance Tu-22M-3 completaron una misión de patrullaje en el espacio aéreo de Bielorrusia, que duró unas cuatro horas, dijo el sábado a los periodistas en el Ministerio de la Defensa de Rusia. Dos bombarderos de largo alcance Tu-22M-3 de las Fuerzas Aeroespaciales, completaron una misión de patrulla en el espacio aéreo bielorruso, dijo el Ministerio. El Ministerio de la Defensa de Rusia aclaró que se habían cumplido las tareas asignadas en el curso de su vuelo. El avión de largo alcance practicó tareas conjuntas con la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, agregó el Ministerio, habiendo logrado tareas asignadas. Los bombarderos rusos de largo alcance regresaron a su base en Rusia. A principios de diciembre, el Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que en 2022 estas dos naciones realizarían conjuntamente misiones de alerta de combate de defensa aérea y patrullajes aéreos en las fronteras del Estado de la Unión. De otro lado, mucha atención, nos vamos para Francia. Marie Le Pen, la candidata a la presidencia francesa por el partido ultraderechista Reagrupación Nacional, aseguró que Francia saldrá de la OTAN si ella gana las elecciones. Esto dijo la candidata. Debemos defender nuestros intereses libremente, salir de la lógica de los bloques militares, por ello, saldremos del mando unido de la OTAN para no ser arrastrados a conflictos ajenos, aseveró Le Pen en un mitin electoral en la ciudad de Reims. Asimismo, Le Pen recalcó que la defensa de la patria y de los intereses vitales no se pueden delegar y que solo el ejército francés se debe de encargar de defender el país y sus intereses. Durante el encuentro con los electores, se proyectó mensajes de videos de políticos de otros países como Austria, Países Bajos, Italia y Portugal, que apoyan la candidatura presidencial de Le Pen, así como el primer ministro de Hungría, Víctor Orban. Las elecciones presidenciales francesas se celebrarán en abril de 2022. Aparte, Le Pen presentó su candidatura con Anne Hidalgo, alcaldesa de París, así como Christian Taubura, exministra de Justicia de Francia, entre otros aspirantes. El actual presidente Emmanuel Macron aún no ha confirmado su participación en los comicios. Mucha atención porque el expresidente Donald Trump este domingo volvió a señalar que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, tenía todo el poder de cambiar los resultados de las pasadas elecciones e insiste que el pedir revisar los sufragios del colegio electoral por parte del Congreso es prueba de ello, de que Mike Pence tenía el poder. Y Mike Pence se pronunció en las últimas horas respondiendo al expresidente que está totalmente equivocado al afirmar que Pence tenía todo el poder de anular las pasadas elecciones. en Estados Unidos. Durante la conferencia de los capítulos de Florida de la sociedad federalista cerca de Orlando, Pence dio la respuesta más fuerte hasta el momento a los esfuerzos continuos de Trump para volver a litigar las elecciones presidenciales del 2020, calificando de anti-estadounidense, por sugerir que una persona podría haber decidido el resultado. Pence advirtió contra los conservadores que continúan insistiendo en que el vicepresidente pudo alterar una elección y dijo que podría ser una suposición problemática para los republicanos en la próxima contienda presidencial. Según la Constitución, no tenía derecho a cambiar el resultado de nuestra elección y la vicepresidenta Kamala Harris no tendrá derecho a anular la elección cuando la ganemos en 2024, dijo Pence. Lo que están diciendo es que Mike Pence tenía derecho a cambiar el resultado y ahora quieren quitarlo de inmediato, dijo Trump en el comunicado. Desafortunadamente no ejerció ese poder, podría haber anulado las elecciones, agregó el expresidente Donald Trump. Mucha atención porque en las últimas horas Biden decretó prorrogar los aranceles aplicados a los paneles solares para enfrentar a China en su intento desesperado de hacerle competencia al país del dragón rojo. La estrategia fue implementada por Donald Trump en 2018 y el actual mandatario pues decidió ampliar la extensión de la medida que vencía esta semana. El presidente Joe Biden este viernes emitió un decreto para prorrogar por cuatro años los aranceles aplicados a los paneles solares que inicialmente impuso Donald Trump, republicano y expresidente de los Estados Unidos para proteger los fabricantes estadounidenses que se enfrentan a la dura competencia de China. Creo que una ampliación de esta medida de salvaguarda supondrá más beneficios económicos y sociales que costes, dijo Biden en su decreto. Estos recargos tributarios impuestos desde el 2018 marcaron el comienzo de una serie de medidas proteccionistas que llevaron a la guerra comercial entre estas dos potencias, Estados Unidos y China, así como sus principales socios comerciales. Los aranceles norteamericanos de los paneles solares se fijaron en un 30% para el primer año antes de reducirse en 5 puntos porcentuales cada año por un periodo de 4 al máximo. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo el sábado que la medida de Estados Unidos de restablecer las exenciones de sanciones a Teherán no era suficiente y que Washington debería ofrecer garantías para la reactivación del acuerdo nuclear con las principales potencias desde el 2015. Washington restableció este viernes las exenciones para permitir proyectos internacionales de cooperación nuclear, mientras las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre la reactivación del acuerdo nuclear entran en la recta final en Viena. El levantamiento de algunas sanciones puede traducirse en sí mismo en buena fe, dijo Hoyssen Amirabud Dayan en comentarios recodidos por medios iraníes. Aunque lo que hay sobre el papel es bueno no es suficiente, añadió. Amirabud Dayan dijo que en una de las principales cuestiones de las conversaciones de Viena era conseguir garantías, especialmente de Occidente, para cumplir con sus obligaciones. Exigimos garantías en los ámbitos político, jurídico y económico. Ya se han alcanzado ciertos acuerdos. Las excepciones restauradas por Washington habían permitido a las empresas rusas y chinas y europeas realizar trabajos de no proliferación para dificultar efectivamente el uso de emplazamientos nucleares iraníes para el desarrollo de las armas. Estas excepciones fueron realizadas por Estados Unidos bajo el mandato del expresidente que se retiró del acuerdo nuclear en 2018. Ali Samkhamani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo en una publicación este sábado, el derecho legal de Irán a continuar la investigación y el desarrollo y a mantener sus capacidades y logros nucleares pacíficos junto a su seguridad no pueden ser frenados por ningún acuerdo. Continuamos con más noticias internacionales. Mucha atención porque en las últimas horas se habla de una madrugada difícil en Yemen porque casas saudíes bombardean la capital de este país. Casas de la coalición liderada por Riyadh apuntan nueve veces las áreas de Al-Hafa y Al-Nadin en la capital yemení en las primeras horas de este domingo. El canal de televisión yemení Al-Masirah ha informado desde las primeras horas de este domingo que aviones de la llamada coalición saudí han realizado bombardeos contra diferentes sitios en Sanaa en la capital del país empobrecido Yemen. De acuerdo al medio, aviones de combate saudíes lanzaron ataques aéreos contra el barrio Al-Hafa en el distrito capitalino de Al-Saben, además de una incursión en el barrio de Al-Nadin, también en Sanaa. Los ataques aéreos han causado daños a la propiedad pública y privada de Italia. Asimismo reportan la cadena libanesa Al-Mayaiden. Los casas de la misma coalición sobrevuelan actualmente a la capital de Yemen y las explosiones han sacudido la ciudad hasta el momento. sin más información hasta el momento que estamos grabando este vídeo. Llegamos a la parte final de la información. A ustedes les agradecemos infinitamente su audiencia. Si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones. Muy importante, sus comentarios los leemos todos los días y los comentarios buenos para el canal también los estaremos publicando en el siguiente vídeo. Dios los bendiga que nos escuchamos en el próximo vídeo.